La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos y bienvenidas a la sexualidad femenina. Muy buenas, Elena. ¿Qué tal estás? Hola, Clemence Lunís. Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero de Madrid. Hablando en español. Hablando en español. ¿De qué vamos a hablar hoy, Elena? Pues hoy te voy a hablar de las ventajas de estar viva. Ah, es una buena idea. Es decir, ¿pero qué quiere decir estar viva? Vamos a ver, vamos a ver. Traigo un fragmento de un poema de Pedro Salinas que se llama Amor, mundo en peligro. Hay que tener cuidado, mucho cuidado. El mundo está muy débil, hoy, y este día es el punto más frágil de la vida. Ni siquiera me atrevo a pronunciar el nombre por si mi voz rompiera ese encaje sutil, labrado por alternos de sol y luna, rayos, que es el pecho del aire. Hay que soñar despacio. Nuestros sueños deciden como si fueran pasos. Y detrás de ellos quedan sus huellas tan marcadas que el alma se estremece al ver cómo ha llenado la tierra de intenciones que podrían ser tumbas de nuestro gran intento. Muy bien, bravo, Elena. Muy bien, de nuestro gran intento. Quedar tumbas si no conseguimos estar vivos. Os puedo traer una noticia que me ha llamado bastante la atención y a la que he recurrido, por tanto, a la poesía. 15 personas han muerto en Pakistán tras beber el pasado 25 de octubre un yogur elaborado con leche envenenada. Te cuento el caso. La última víctima ha sido una niña que ha muerto este martes, seguirá confirmado una agencia de noticias. Todos los fallecidos eran familiares de Mohamed Ahmad, que también ha muerto. Al principio pensaron que la causa de las intoxicaciones fue algún labarto o una serpiente que hubieran contaminado el yogur con su veneno. Pero la esposa de Ahmad, Asiya Bibi, confesó a la policía que ella era la causante de las muertes. Pretendía acabar con la vida de su marido y le entregó un vaso de leche envenenada, pero este no la bebió y fue utilizada para elaborar el yogur. Así, Nabi Bibi y Ahmad se casaron en septiembre. Ella intentó negarse e insistió frente a su padre para que le permitiera casarse con otra persona a quien quisiera. Pero su padre rechazó al hombre de su elección y la obligó a casarse con su primo Mohamed Ahmad, hijo de un hermano suyo, agregó el portavoz policial. En los países del sur de Asia es normal que los matrimonios sean concertados y rebelarse contra la tradición para los matrimonios y si la aprobación familiar puede llegar a ser un grave problema, como hemos visto en este caso. Bueno, pero también nosotros desde el psicoanálisis queremos decir que también ella asesinó a toda su familia. La familia de su marido. La familia de su marido. Es decir, que había mucho... ¿Cuál sería la interpretación psicoanalítica? Como si lo tomáramos como un sueño, ya separándonos de esa realidad que el periódico nos trae, que sabemos que los periódicos nunca dicen de la realidad. Pero he entendido por tus palabras que podemos interpretar el deseo inconsciente que todo ser tiene de aniquilar a su familia. Es decir, de esa ambivalencia infantil que se produce o se exacerba en los primeros años de nuestro desarrollo y que siempre incluye el amor y el odio en las relaciones más próximas a él. Bueno, yo solamente quería subrayar el hecho de que ella decía lo que quería, pero que lo que ha hecho es otra cosa que lo que pretendía conseguir, supuestamente. Es decir, que haríamos una lectura desde lo que se ha conseguido. Desde el resultado, intentar leer cómo lo has hecho. El resultado es muy interesante porque ella no tenía por qué haberse confesado. Freud ya estudió a los delincuentes por sentimiento de culpabilidad. Es decir, que aquellas personas aquejadas por un sentimiento intenso de culpa inconsciente, es decir, no percibido por ellos, y que cometían un delito o que se autocruzaban de haber cometido uno por la necesidad de recibir un castigo por un delito que en realidad no han cometido, pero sí que han fantaseado, que es el de obrar daño hacia otra persona. En general, ese delito es de hostilidad hacia las figuras infectuosas. Que de alguna manera vemos aquí cómo a veces proyectamos o realizamos acciones en la realidad, pero que tienen que ver con esa vida psíquica de la que solemos hablar en este programa y de esa necesidad de reconocer que nuestros deseos no son esos que decimos que son. Sí, ahí en este caso se ve claramente. Pero es interesante decir que ella, que había fantaseado, como casi todos, es decir, es una fantasía inconsciente de la cual no tenemos conciencia, eso quiere decir inconsciente de la cual no tenemos conciencia, y que ella había fantaseado matar a su familia, pero a la familia original. Que un poco, perdón, se lo merecía, metafóricamente hablando, claro, porque vivimos todavía en tiempos donde muchas mujeres son obligadas a casarse con personas que no aman, que no desean, es decir, que son tratadas como mercancía, mujeres que no pueden desarrollar su educación, su libertad, y de alguna manera esas costumbres que las familias también toman como herederas y transmisoras de las mismas, pues deben ser transformadas si tomáramos el camino de la civilización. Bueno, pero, sabes, yo siempre pienso que ocupémonos ya de lo que pasa en Occidente, antes de meternos con las tradiciones de los orientales, es decir, que los occidentes ya tenemos mucho para arreglar y tampoco es que nuestro sistema de relaciones de pareja está funcionando genial como para ir a dar consejos a los demás. Bueno, pero entonces, ¿qué consejos le podemos dar a estas parejas? Que están obligados a casarse con... Bueno... ¿De qué parejas hablas? Casi todos están obligados a casarse, porque forma parte de la moral con la cual han sido educados. Pues un porcentaje bajo de la población ha sido educado o mantiene una ideología que le permita una mayor libertad de elección. Muchas de las personas que celebran sus matrimonios y que viven en pareja no lo hacen por su propio deseo psíquico, sino por la realización de... Sí, lo que la sociedad les va pidiendo, es decir, que la sociedad nos va pidiendo a las mujeres a casarnos y a tener hijos. Eso es algo de la especie y de la cual es muy difícil escapar. Es decir, que después viene también hay mujeres que porque no han cumplido con la especie, con tener hijos o casarse, que se sienten culpables también. Es decir, que para escapar a la culpa es algo bastante difícil. ¿Puedo leer una cosa? Dale. Recuerdo una... Bueno, y de hecho he ido a buscar una entrevista que le hicieron a Miguel Oscar Menasa y en la cual él destacaba un elemento muy importante. El hombre no mata a la mujer por un tema de machismo, sino por celos, envidia y amor. El titular es la criminalidad está muy emparentada con el amor. Es muy difícil encontrar un caso de una mujer maltratada por un hombre que no esté enamorado. Hay mucho machismo en la sociedad, es decir, en las instituciones que deberían proteger a la mujer y que no tienen en cuenta esas cuestiones psíquicas y esas cuestiones del amor y que ayudarían también a poder entender el proceso. Sí. ¿Y solamente había eso? No, pero te traigo otra cosa. Ah, un poema de Carilda. Pero para subrayerlo de los hombres enamorados que llegan por envidia o por celos a matar a su compañera, se ve muchas veces en el momento de la separación, es decir, que no toleran que ella pueda empezar una nueva vida sin él. Esa dificultad para romper realmente, para poder pasar, es decir, que no han podido cambiar de objeto, que siguen con esa misma relación y que suele ser eso, es decir, que ella tome libertad, era suya. Que realmente lo que se dice es que hay un sentimiento de propiedad que solemos tener con nuestra pareja, tanto la mujer como el hombre. Ojo, ese sentimiento de propiedad. Podríamos preguntarte, o podríamos pensar, que si uno se da cuenta que en algo de su pensamiento observa que su pareja se siente encadenada, es decir, que tiene miedo a tomar alguna decisión o dar algún paso, que también es legítimo conversar, ¿no? Y decir, oye, si te parece, si te apetece este paso, adelante. Bueno, pero sabemos que conversar en pareja es bastante difícil, es decir, que conversamos en los lugares autorizados. ¿Cuáles son esos? Bueno, que se habla de las cosas de la familia, de las cosas del trabajo, se habla, pero realmente, de lo que nos pasa con el otro, lo que hacemos es quejarnos sin decir, sin poder elaborar una transformación en la pareja. Nuestra dificultad es conversar para poder, porque no decimos la verdad al otro. No le decimos la verdad. ¿Estás planteando algo muy complejo o interesante? ¿Por qué decir que no saben conversar? Es que es muy difícil conversar. Poder tolerar que el otro diga, hoy no te quiero ver y no enfadarme. Es decir, que no es fácil, pero es que a veces pasa. Hoy no te quiero ver. Quiero irme por ahí y no verte. Eso es lo que quiero. Entonces, claro, eso, para que el otro acepte eso, sin sentir que una herida, que me dice, etc. ¿Y cómo se hace, doctora? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, eso es el psicoanálisis. Para mí es la... ¿Terapia de pareja o terapia individual? ¿Cómo se hace? Eso, se puede empezar con una terapia de pareja, efectivamente. ¿Y a dónde acudir? Bueno, en Madrid tenemos un número de teléfono. Elena, ¿esa él? ¿Cuál? Hay muchos. Hay muchos psicoanalistas del Grupo Cero en Madrid. Bueno, pero el teléfono nuestro, ¿cuál es? Ah, para las personas que desean solicitar una consulta de pareja, pueden llamar al 915596-436. Porque ahí se aprende a hablar. Porque ahí se aprende a hablar y a relacionarse de otro modo con el lenguaje. No pensar que porque el otro me va a decir, no te quiero ver hoy, que es definitivo, que eso ya no me quiere, que es verdad. Ah, porque quizás se va cinco minutos y a las cinco minutos vuelve y dice, no, no quiero pasar el día contigo. Y tú sabes cómo sienta esas lagrimillas que uno suelta porque la pérdida... Y ahí las reacciones que a veces uno tiene, hasta creativas, y luego cuando el otro vuelve, que es un bidón. ¡Oh, cómo mola! ¿Ah, sí? Claro, la pérdida siempre es una manera de... Bueno, pero es una fantasía. De darse cuenta que hay otro. Si no, el amalgamiento no permite ver al otro. Bueno, pero eso de tener fantasías de que el otro puede llegar a desaparecer... Bueno, eso es un poco hostil. Bueno, pero dijiste la pérdida. Dijimos un paseíto. Ah, un paseíto. Pero no es la pérdida, entonces. Es una separación. Es un momento de separación. Pero claro... ¡Qué drástica, mujer! Bueno, pero es una separación momentánea. Si está vivo, está ahí. Si nos unen lazos libidinales. Entonces, tomar un poco de distancia, ¿no? Eso que estás diciendo, que viene bien. Un poco de distancia. No te gusta la palabra separación, ¿no? A mí no me gusta la palabra de pérdida, ¿ves? Entonces, eso es la dificultad de conversar. Es decir, que nos vamos a detener sobre una palabra que habría que utilizar para que el otro me escuche la palabra que él puede escuchar. Entonces, transformo mi discurso y no llego a decir nunca lo que quiero porque no quiero herir al otro, no quiero que se sienta mal. Y es verdad que no quiero que se siente mal, pero es que cada uno tiene que arreglárselas con las palabras. Yo no me puedo hacer responsable de lo que el otro siente con mis palabras. Yo tengo que poder hablar libremente y que el otro, después, tenga que hacer su propio trabajo para poner una distancia sobre las palabras que ha escuchado. Porque además, a veces, yo te digo algo o digo algo al otro y que se siente herido cuando yo no... Pero no, que te lo has tomado mal. Yo no quise decir tal cosa. Es decir, que también el otro escucha desde su lugar. Bueno, pero eso es situar a la pareja en el mundo. Y eso es bastante beneficioso para la vida en pareja. ¿Qué quiere decir? En el mundo no vas a encontrar las frases precisas que te sienten bien. Te vas a tener que arreglar, como tú dices, con las palabras, con las relaciones. Y eso es tu salud mental, tu salud psíquica. Pero que en la pareja también es así. Es cierto que hay un cierto cuidado o antontamiento con el amor. Pero eso no quita esa coerción y hacer familiar algo que tendría que ser social. Porque lo familiar mata el deseo. El otro día el doctor Menaza también decía, ¿no? Como que querer definir o cerrar las cosas y que sean como... Que mata el deseo. Que el deseo se produce con las cosas más inesperadas. Muy bien. Las cosas más inesperadas. Es decir, que prever... Porque también decía el otro día que escuché al doctor Menaza que decía... Querer pensar en lo que va a pasar dentro de un rato. Querer controlarlo, etc. Mata el deseo. Ocurre lo que yo más o menos he pensado porque impedí cualquier tipo de sorpresa. Pero eso mata el deseo de tanto controlar. Dejémonos sorprender. Y la palabra sorpresa es muy sugerente. Pero hablaremos la próxima semana de ello. Por hoy nos despedimos, pero les recordamos el correo electrónico al que nos pueden escribir. Hasta el próximo día. Con servicios lunis, aprende un idioma con profesores de calidad. Disfruta de las ventajas de las clases por Skype. ¿Por qué elegir una buena profesora? Porque una buena profesora transmite. Y eso facilita el aprendizaje. Ahorras dinero y ganas tiempo. Aprende bien y rápido. Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantienes siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Pues la recomiendo. Y realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. ¡Suscríbete al canal!